Hola amigos como están hoy estamos presentando esta garrafa de aire portátil cuando pinchan una rueda se le va el aire de una rueda se lleva la garrafita ya la probamos hasta 80 libras según estuve averiguando soportan hasta 200 libras pero bueno no nos vamos a arriesgar a eso nosotros con 80 libras ya suficiente 60 de todas maneras tiene un fusible acá una válvula seguridad que antes de que pase nada va a saltar esa válvula pero ya les digo la he probado a 80 libras y no pasa nada como van a ver en el vídeo probé de inflar una rueda así que bueno queda muy práctica sacan acá la manguerita la cargan y bueno por ahí me costó más soldar el codo porque puse un codo galvanizado cometí el error de poner un codo galvanizado ustedes saben que el galvanizado es difícil de soldar después bueno acá el piquito estos piquitos vienen se compran en la gomería se agujerea un milímetro más chico que el diámetro más chico que tiene acá y bueno con paciencia también se lo calza ya lo van a ver en el vídeo así que bueno espero que les guste les dejo el paso a paso como siempre no se olviden de suscribirse activar las campanas notificaciones así están atentos al contenido que subimos nos vemos gente a 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 pintura miren el trabajito que estoy haciendo con este cepillo acero que va en la amoladora la verdad que anda muy muy bien y ¡Gracias! 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 Probando la camioneta tenía una goma desciflada vamos a usarla para probar ahí va va levantando de a poquito ¡Gracias! 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 Ahí lo vimos entonces gente quedó con 20 libras el tachito y la rueda quedó le faltaría un poco pero para auxiliar va a andar va a funcionar perfectamente la garrafa la garrafa de auxilio 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 y la garrafa de auxilio la garrafa de auxilio le pléan ¡Comozado! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.